Hola chicos, soy yo, estoy celebrando hoy en casa que he bajado 38 libros Así que ven conmigo a regar mis plantas y también a beber pues una limonada saludable Entrar en mis hábitos saludables no significa solamente perder peso También significa usar productos más sostenibles en mi vida Como este jabón de manos con una fórmula biodegradable Y además que no contiene productos químicos agresivos ni tampoco parabenos Y además pues es libre de crueldad animal Estaba buscando pues un jabón de manos con ingredientes más naturales Para que no se fuera más suave y más nutritivo para mi piel durante el día Y pues me he decidido probar el jabón de manos hidratante Glow Co Y la verdad es que no me arrepiento Está disponible en Amazon y os voy a dejar el link directo en el cuadro de la descripción El dispensador además también es de vidrio reciclado sin plomo Y tiene una bomba de acero inoxidable para mantener pues los desechos plásticos fuera del hogar Además huele increíble Esta fragancia de romero pues está elaborada con aceites esenciales naturales y extractos de plantas Así que ciertamente lo recomendaría también como un regalo Un regalo para una persona que pues quiera no sé hacer algo más sostenible, más natural Y que no dañe tanto pues el medio ambiente ni tampoco pues su piel Y que no dañe tanto pues el medio ambiente ni tampoco pues su piel Y que eso nunca hubsa has Y que no? No Dejate Un regalo Y que Perfecto Y ya está. 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 Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Disfruta de tu día. Adiós, chicos.